La justicia es para todas las mujeres, mientras siguen existiendo madres que lloren a sus hijas, nosotros saldremos cada año a las calles. A condenar su criminalización y a luchar por la erradicación del machismo. Por el derecho a decidir sobre nuestros amores, a decidir si se quiere ser madre o no. Unidad, sororidad y fuerza, todas juntas y organizadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual usted ve al informativo, la vacuna, el antídoto contra la desinformación. Hoy les tenemos una dosis súper especial porque vamos a hablar del 8 de marzo. Momentos de convulsión, de movilización feminista y para eso invitamos a las compañeras de la Escuela de Estudios Feministas de la Universidad Libre, del Semillero de Género y Equidad. Hola chicas. Hola Erika, ¿cómo estás? Mi nombre es Luz Ángela Gómez, soy profesora de la universidad y actualmente dirijo la Escuela de Estudios Feministas, que es un espacio abierto a la comunidad, no solamente a la comunidad de la universidad, sino también fuera de la universidad, en la que tratamos de elegir algunos ejes de formación de estudios feministas y desde allí, pues, llevarlos a la práctica de allá. Hola, mi nombre es Laura Páez, defensora de los derechos humanos por la Fundación Lazos de Dignidad con Perspectiva de Género, miembro del Semillero Género y Equidad de la Universidad Libre, miembro de la Escuela de Estudios Feministas de la misma y, pues, nada, del sector estudiantil, militante de la Acción Libertaria Estudiantil y comprometida con la defensa de derechos humanos con perspectiva de género. Bueno, somos muchas las mujeres feministas desde los diversos feminismos, que estamos en las calles, que estamos en la academia, que estamos en la política, que estamos hablando de esto que es la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué es el 8 de marzo? ¿Qué significa para los feminismos y las mujeres feministas el 8 de marzo? Bueno, el 8 de marzo es una fecha de conmemoración muy importante y para nosotras en el país ha sido muy importante este 8 de marzo porque mujeres de distintas regiones, de distintas ciudades, han salido de la calle masivamente a denunciar el luto por los feminicidios y específicamente nosotras en Colombia, pues, vivimos el luto nacional por los feminicidios, por todas aquellas mujeres que hacen falta, que están ausentes por culpa, pues, obviamente, del asesinato de hombres por el uso de la violencia, por la razón de ser mujer. Entonces, significa salir con la digna rabia a manifestarnos por un estado que sigue siendo un estado opresor, un estado que sigue manteniendo muchas conductas que nos discriminan de carácter a mano, no solamente lo vimos culturalmente, sino bajo también la mirada y bajo la mirada legal, pues, que está establecida para nosotras en estas formas diversas de discriminación. Y también es un 8M que tiene un consolidado de trabajo colectivo muy importante, donde las mujeres, pues, vinieron preparándose previamente y, pues, salimos a mostrar, como todos los avances también y las formas creativas de movilizarnos. Claro que sí. Desde la academia, desde la calle, desde la política, somos muchas las mujeres que estamos como en diferentes luchas. Para ti, digamos, desde tu experiencia justamente como militante, pero también como académica, ¿qué es esto del 8 de marzo? ¿Cómo se ponen allí los discursos y las luchas? Una reivindicación, una reivindicación histórica a nuestros derechos, una reivindicación a lo que somos, nuestras cuerpas atravesadas por una violencia machista, histórica. Entonces, el 8M recordamos a varias mujeres que salieron a exigir sus derechos, a exigir una jornada laboral digna, sus ocho horas, una reivindicación a esto, pero posteriormente a la lucha que hicieron esta, vienen miles de mujeres detrás, las que estamos en las periferias, en el sur, mujeres lesbianas, trans, que estamos, pues, en esta lucha y que hoy el 8M, pues, se sale a las calles a reivindicar, a decir, acá estamos, estamos presentes, estamos cansadas de un gobierno que nos vulnera, de salir a las calles con miedo, y hoy estamos acá diciendo, no tenemos miedo y nos queremos vivas, que fue esta reivindicación que exigimos, el 8M, por la cual salimos a las calles con nuestra digna rabia y nuestra digna acción. Entonces, es eso, es manifestar por medio de nuestras cuerpas, por medio de las palabras, por medio de los cantos, las pintas, las arengas, esa digna rabia, esa digna acción, reivindicando nuestro día, pero también denunciando, denunciando cómo hemos sido atravesadas históricamente. Claro que sí, y yo creo que, bueno, es un momento bien importante para los feminismos en el país, en Latinoamérica, que fue lo bueno de este, en particular, este 8M del 2021, después de un año de pandemia, que en todo caso habíamos podido estar el 8M pasado en las calles igual, con una movilización en el sur, ¿qué es lo bueno que podemos resaltar de este 8M este año? Bueno, yo creo que son muchas cosas buenas las que se pueden resaltar de esta jornada del 8M, voy a destacar alguna simplemente. Yo creo que ver la movilización tan masiva que hubo de mujeres en todas las regiones del país, porque la mirada no solamente es Bogotá, y en Bogotá no es solamente la plaza de Bolívar, o sea, creo que todas las mujeres salimos en un estallido que de verdad nos recogió, y salimos a llenar las calles masivamente, y eso es muy positivo, porque es recoger los frutos de todo el trabajo colectivo que llevamos haciendo las mujeres durante mucho tiempo, y que la pandemia no logró disminuir, y que tampoco logró meternos miedo de no salir, a hacer todas nuestras reivindicaciones en esta fecha que es conmemorativa. Yo creo que otra de las cosas positivas del 8M son las diversas formas en las que las mujeres nos manifestamos y nos movilizamos. Creo que la creatividad del 8M fue fantástica, o sea, las diferentes expresiones musicales, artísticas, también el caminar juntas, el sentirnos unidas, el no sentirnos solas, el sentir que estamos acompañadas dentro de una gran red que nos apoya. Creo que eso es también muy positivo dentro de la jornada del 8M. Y también sabernos que estamos en un movimiento que logra recoger también la diversidad de las mujeres que estamos en un movimiento, ¿no? Mujeres de ciudad, mujeres de barrios populares, mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres trans. Creo que hay una comprensión también mayor del movimiento en recoger las diferentes causas de opresión, que no son únicamente las que viven ciertas mujeres en ciertos lugares o contextos, sino que está recogiendo realmente todas esas diversas opresiones y creo que esa es una, de verdad, una cuestión muy positiva de esta jornada. Claro que sí. Y ya digamos en los aspectos organizativos, ¿no? Porque el tema, en todo caso, de que ahora esta movilización sea tan masiva, tú lo dices, hace tal vez incluso cinco años éramos 50 en el Parque de los Hipis o quizá otras 10 en algún otro municipio y demás, pero esto cada vez crece y crece y esta marea verde y violeta es de verdad tan impresionante, llena tanto el corazón que en los organizativos o cómo se vive. ¿Cuáles fueron los principales mensajes de este estallido feminista nacional? Uf, yo creo, Erika, que esto fue increíble, ¿no? Entonces, yo lo voy a resumir en tres palabras. Articulación, juntanza y horizontalidad. Esto fue lo que vimos en la preparación previa al 8M, porque es que esto no fue fácil. Estos fueron mujeres reunidas cada domingo en la Plaza de la Hoja, acá, pues por lo menos acá en Bogotá, fueron mujeres que sacaron sus carteles, se creó, o sea, yo creo que para resaltar varias cosas de esta movilización. La preparación previa, que se crea el primer esquema de derechos humanos feminista en el estallido nacional. Entonces, esto fue una preparación previa de conocimiento frente a los derechos humanos, frente a las vulneraciones que recibimos como defensoras, una articulación. Y posteriormente a esto, y algo que resalto, pues también se forma el primer equipo de prensa feminista del Estallido Feminista Nacional. Entonces, ¿se exigió qué? Entonces ellas salieron exiguiendo y manifestando que su trabajo ha sido minimizado en las anteriores movilizaciones, en las del 25, en las del 8 de marzo y en las diferentes expresiones. Entonces, ellas como fotógrafas tomaban una foto y otros diarios las robaban y no les daban los créditos. Entonces, dijimos este día, no más, nosotras salimos con nuestros propios equipos, nosotras salimos, cubrimos la movilización. Entonces es cuando vemos unas mujeres impresionantes, divinas, con una cámara en el cuello, con un chaleco que dice prensa, fotografiando cada momento, y posteriormente unas columnas maravillosas donde se reconocen esos trabajos, estas expresiones diferentes, populares, de las diferentes ciudades. Y por esa misma razón exigimos y dijimos a los medios, nosotras hoy cubrimos nuestra marcha. Nosotras mismas hoy nos visibilizamos con responsabilidad. Hoy nosotras no enfocamos la cara de las compañeras, hoy nosotras no enfocamos la cara de las niñas, nosotras tenemos un cubrimiento de medios responsable, diverso, plural e incluyente. Entonces, fue magnífico ver a todas estas compañeras registrando cada momento. De acuerdo, yo creo que son muchos los aspectos buenos del 8M, desde esto que significa la confluencia de mujeres, el estallido feminista nacional, el estallido feminista en Bogotá, el nivel de organización, tener un esquema feminista de derechos humanos, tener un sistema de prensa de las mujeres fotógrafas, tener una logística, tener igual movilizaciones en el centro de la ciudad, pero también en el sur, pero también en las ciudades. Igual muchas mujeres que, a pesar de que no sean articuladas, por ejemplo, al estallido, no necesariamente allí, pues están en las calles, como que llegaba gente de todo lado, las chicas en bicicleta, las otras chicas, las chicas radicales también. Creo que muchas expresiones en el nivel de lo público, que son muy importantes de los símbolos que el feminismo o los feminismos posicionan. Sobre esto último también, creo que es cómo lo recibe la sociedad. ¿Qué es lo que podríamos ubicar? Muchos sucesos, que podríamos decir, bueno, entonces lo malo del 8M, no para nosotros como feministas, porque tenemos claro lo que hacemos, pero sí de pronto de lo que recibe la sociedad, ¿qué ubicarían ustedes como lo malo del 8M? Bueno, aquí hay un fenómeno bien interesante que sucedió en el 8M, que no es propiamente de la jornada, bueno, muchas cosas sucedieron también en la jornada, pero también sucedieron cosas en las que los medios de comunicación de forma irresponsable, jugándole a un sistema machista, a un sistema que discrimina a las mujeres y que impulsa discursos de odio, pues toma ciertas imágenes y las convierte como en lo que sucedió en el 8M, ¿sí? Anulando completamente todas las expresiones artísticas, toda la juntanza, todo lo que logra la organización colectiva de las mujeres, pues no lo menciona ni siquiera en sus diferentes expresiones, en los medios. Entonces, eso creo yo que es parte de lo malo que sucede en el 8M y es que seguimos siendo oprimidas en unos medios hegemónicos que le juegan a un sistema machista, opresor, patriarcal, en donde no se visibiliza, ¿cierto?, la fortaleza y la fuerza que tienen las mujeres y el poder de convocatoria para salir a las calles, ¿no? Creo que a estos medios de comunicación le juegan mucho, pues, al gobierno y no les interesa mostrar esa fuerza que se viene del movimiento feminista que está reconociendo todas las causas de opresión. Porque aquí, pues, claro, teníamos identificado plenamente cuál era nuestro lema el 8M, ¿cierto?, en el estallido nacional, una organización de luto por nuestras compañeras ausentes, sin embargo, también muestra la fuerza que tiene con toda esa acción política de trabajo que está haciendo dentro de muchos lugares. Entonces, creo que lo malo que uno podría destacar de la jornada es esa manipulación de los medios y esa ausencia de mencionar lo que está pasando con el movimiento feminista. Yo creo que ahí, definitivamente, los medios de comunicación siguen siendo cómplices y por eso hay, por favor, que ver otros medios de comunicación como estos que realmente pueden dar una visión y una perspectiva mucho más amplia a las personas. De acuerdo, hubo incluso muchos episodios que fueron muy mencionados por los medios de comunicación, entonces el tema de que un camarógrafo varón no pudiera estar cubriendo la marcha, la respuesta de las mujeres que se estaban movilizando, ¿qué decir sobre, por ejemplo, episodios tan concretos como esos? Pues medios tradicionalistas, machistas, misóginos y injuridores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se habían hecho unas exigencias claras y puntuales a los diferentes medios de comunicación desde el estallido y desde las diferentes formas de expresión diversas. No queremos varones cubriendo la movilización, no queremos que nos tomen fotos, no queremos que nos hagan entrevistas, no queremos que nos hagan preguntas que nos revictimizan, que nos minimizan y no queremos que nos digan, ¡ay, feliz día, voy a cubrir tu marcha! No, eso fue una exigencia clara que hicimos ese día, que se le avisó previamente a los medios de comunicación, que le dijimos, tenemos nuestro propio equipo de prensa, claro, salgan, cubran la marcha, pero queremos que estén mujeres. Entonces, ¿qué se vivió? Pues la expresión de mujeres diciendo, diciendo, lo exigimos, lo pedimos y, pues, ¿qué está pasando? Entonces, es la expresión de lo que se había pactado antes, un incumplimiento, también me parece un juego, un juego porque entonces nuestras exigencias siempre se pasan, nunca son claras y, básicamente, si las noticias no tienen la capacidad de decir que hubo más de 630 feminicidios en el 2020 en Colombia y que en enero de 2021 van más de 50, pues si son capaces de mostrar todas las expresiones de la movilización de una manera errónea, tergiversada, sin mostrar un contexto y, claramente, ¿qué tienen las personas de la periferia y populares? Entonces, medios que llegan con antena, que pueden ver, entonces, ¿con qué imagen se quedan las demás personas? ¿Con qué imagen se quedan nuestros padres? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensa la comunidad? Si cubren noticias totalmente tergiversadas. Entonces, yo siento que es una expresión, por eso la invitación a que veamos medios diversos, a que leamos prensa diversa y diferentes medios de comunicación alternativos que no le hacen juego a estos sistemas que por años nos han oprimido y siguen oprimiéndonos y también una exigencia puntual este día al mal cubrimiento que hace sobre las violencias basadas en género, ¿sí? Entonces, le tapan la cara a la agresor, pero no le tapan la cara a la víctima. Entonces, tener en cuenta todo lo que hacen estos medios y que no minimicen nuestras formas de actuar. Claro que sí, es que parece muy difícil, ¿no? Parece que fuera difícil de entender por qué las mujeres no quieren un hombre camarógrafo en la marcha o por qué no quieren que los varones estén presentes en la marcha o vayan en un bloque mixto, cuando hay toda una historia de exigencias de parte de las mujeres que son, digamos, que ha sido de verdad, de derribar esos muros de opresión, de decir, bueno, es nuestro día, las mujeres no queremos que los hombres protagonicen o se tomen la palabra. No sé si esto nos dé pie para hablar entonces de lo feo del 8M, Porque una cosa son las cosas malas, todo esto que desde la fuera recibimos, pero el otro es lo que ya raya en lo feo. ¿Y qué sería entonces eso que de verdad nos disgusta en el 8M? Uf. Yo creo que hay varias cosas también que podríamos decir que se pueden considerar como lo feo del 8M. Los compañeros deberían, o sea, realmente si están haciendo un proceso de construcción, si están haciendo una reflexión seria sobre lo que significa el 8M para las mujeres como un espacio de desnaturalización de las violencias, como un espacio de visibilización de reivindicaciones propias del ser mujer, los compañeros deberían guardar silencio, deberían estar atrás en la marcha si quieren acompañarla, porque entendemos que este mundo lo cambiamos juntas, juntos, juntes, pero hay unos momentos en los cuales las mujeres necesitan el espacio para poder visibilizar aquello que no ha sido tenido en cuenta, por el gobierno, por la sociedad, por la cultura, etc. Entonces, un poco lo feo es ver, por ejemplo, cómo los compañeros se toman la palabra el 8M en los diferentes espacios de comunicación, sean redes sociales o incluso también en estos noticieros hegemónicos donde disfrazan cosas con opiniones, con columnas de opinión, etc. Entonces, si entendemos qué significa, debería haberse guardado silencio ese día, ¿no? Hay hombres que, por ejemplo, salen incluso a hacerse escrache, entre ellos mismos lo dialogamos un poco, y eso pues la verdad es muy incómodo para las mujeres y tenemos que seguir soportando que en un día que se visibiliza todas las violencias que se ejercen contra nosotros, pues sean otros, otros los de siempre, los que han estado en condiciones de privilegio, que pues vuelvan a tomarse la voz en estos espacios. Entonces, eso es muy feo. Porque además es muy fea, como es fea la violencia, como es fea la guerra, y digamos que esas acciones a veces pueden ser sutiles, ¿no? Algunas personas lo mencionan como micromachismo, yo personalmente creo que el machismo es uno solito y es violento per se, digamos, violencia es micro, pero en realidad no generan impactos micro como se cree, ¿no? Digamos que también parte de lo feo de este 8M fue la reacción policial, el abuso de autoridad que está presente y que es muy complejo contrarrestar cuando lo que estamos haciendo es una acción de reivindicación de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué decir sobre eso que en realidad es muy horrible que hace la Fuerza Pública? Pues nada, la declaración y la intervención de la Fuerza Pública este día es totalmente reprochable. O sea, es un día en el que nos manifestamos, es un día en el que salimos con la digna rabia, con la digna acción, y cuando la marcha iba bien, cuando ya casi íbamos llegando a la plaza de Bolívar, hay una intervención por parte del ESMAT y de la Fuerza Pública, a lo cual las marchantes nos preguntamos, bueno, ¿y qué está sucediendo? ¿Por qué no nos dejan llegar a terminar y a conmemorar nuestro acto este día? Y claramente es que las mujeres siempre hemos sido como trincheras y objetos y cuerpos para la guerra, ¿sí? Entonces, ese día también salíamos a visibilizar esa brutalidad policial que ejercen sobre nuestros cuerpos, pasamos por el CAI de San Diego y dijimos, bueno, acá unas mujeres fueron obligadas a desnudarse, pasamos también a reprochar esa violencia institucional hacia nosotras, hacia nuestras cuerpas, las violaciones que hay dentro de esta institución, y yo creo que es molesto, todo acto que se haga o que hagamos nosotras las feministas es molesto, recordemos el informe de la Organización de Derechos Humanos, Tenglores, ONG, que sale denunciando y visibilizando estas violencias contra las mujeres, unas violencias ejercidas en el marco de la protesta social, entonces, pues, es absurdo esta intervención en medio de una marcha que busca conmemorar, resaltar un día, y pues esta intervención viene por órdenes claras de arriba, de quienes se manifiestan, de quienes siempre nos han oprimido, desde quienes venden discursos de feminismo diciendo, ay, sí, yo soy mujer, soy alcaldesa, soy LGTBI, y bebendo con discursos populistas y baratos para ganarme a la ciudadanía, pero que en realidad doy órdenes que atentan contra las mismas mujeres, para quienes salimos este día a manifestarnos, entonces, es absurdo que se sigan vendiendo estos discursos, escudados supuestamente en el feminismo, pero un feminismo que en realidad es solamente discurso, entonces, esto es lo que pasa, una brutalidad policial, este día, una persecución, entonces, tras de que salimos a las calles con miedo, porque nos van a violar y nos van a desaparecer, estamos con miedo siempre que durante la marcha nos quiten un ojo, que nos lleven a un calle, nos violen y nos desaparezcan, y posteriormente se acaba todo en la marcha, en la plaza de Bolívar, y tenemos que salir en triadas, nos tenemos que quitar las pañoletas, tenemos que salir como escondidas, ¿escondidas de qué? Pues de la fuerza pública, escondidas de los machos, del patriarcado, porque no sabemos si vamos a llegar vivos a nuestras casas, entonces, es terrible que suframos persecución en la calle, en las aulas, en nuestras casas, cuando salimos a las calles, pero un Estado totalmente que no ofrece garantías, y pues miedo a que nos desaparezcan, y miedo a que lleguemos a nuestra casa sin un ojo, perdiendo el habla, entonces, pues, esta es una consigna que también traía el Estallido Feminista Nacional este día, y pues totalmente reprochable los actos de la Policía Nacional, que nos agreden, afortunadamente, pues, la marcha sigue, terminamos en la plaza de Bolívar, pero pues recordemos que este día hubo dos mujeres que salieron heridas, recordemos que posteriormente, se estaban pidiendo papeles y requisas para hacer empadronamientos más adelante, entonces, estos actos son, primero, denunciables, y segundo, creo que son actos que se deben tener en cuenta, visibilizar que nuestros cuerpos, nuestras cuerpas no pueden seguir siendo más objetos para esta violencia institucional. Bueno, parece una gran tensión, ¿no?, entre tener miedo y resistir, ¿no?, porque para las feministas ha sugerido tener ese miedo, justamente, de permanecer vivas, porque no es solamente el agresor que tenemos en la casa, el agresor que tenemos en la familia, sino el miembro de la fuerza pública que nos está atacando todo el tiempo, que están partiendo de la idea de que estamos en la ilegalidad, esta idea de que los seres humanos somos ilegales y demás, ¿no?, como en un contexto, además, de estrechez de la democracia, ¿no?, estamos en un momento de convulsión muy, muy importante donde las feministas nos estamos debatiendo entre, bueno, tener miedo, pero también resistir, y el 8M es justamente, o bueno, por tanto el 8M como otros momentos, digamos, de la memoria del movimiento feminista que sirven para decir, bueno, pues nosotras podemos romper el silencio y podemos romper el miedo, y hacemos una cantidad de cosas, desde esto que ahora es tan masivo y es tan importante, como es de las acciones también, digamos, de juntanza y pequeñas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a ustedes que son de una escuela de estudios feministas, ¿qué está en la agenda? ¿Qué viene para la escuela? ¿En qué siguen? ¿A qué más nos van a invitar? A muchas cosas. Bueno, la escuela, como les comentaba desde el principio, es un espacio que ha querido ser un espacio de formación, no única y exclusivamente para estudiantes dentro de la universidad, sino donde personas diversas en diferentes contextos puedan tener acceso también a un espacio de lectura y de formación. Entonces, para la escuela o la agenda que está trazada para la escuela, al menos en este año, es una lectura de formas de opresión que están relacionadas directamente con el sistema. Entonces, la escuela está haciendo una lectura este semestre de un texto que tiene que ver con replantearnos las violencias que vivimos las mujeres, pero teniendo una conciencia clara desde dónde se producen estas violencias. Entonces, aquí vamos a revisar que el sistema capitalista es uno de los grandes, grandes problemas que tenemos en el hoy y que no solamente repercute en el tema de violencia, sino que también repercute en el tema de la explotación de la tierra y el territorio, que repercute también en las formas en las cuales se reprimen nuestras cuerpas, en la forma como nos oprimen nuestros derechos y nuestra autonomía. Entonces, esa es una apuesta de la agenda que está haciendo la Escuela de Estudios Feministas y que están cordialmente todas invitadas al espacio porque creo que debemos reflexionarnos nuestra práctica ético-política en el día a día. Uno no puede denunciarse feminista, y esta es una postura que tengo yo muy personal, sin, sin tener un espacio de formación, ¿no? Y formación no es formación tradicional, ¿no? No es formación dentro de la academia. Sí, venimos desde ahí, yo no puedo negar desde dónde estoy, pero la formación viene de cualquier tipo de espacio en el cual nos compartamos los saberes y nos podamos acompañar en el aprendizaje, ¿sí? Y el aprendizaje es que aquí todas estamos creciendo, todas estamos entendiendo qué es esto de ser feminista, no vamos a ponernos, pues, una vaina para medirnos cuál es la más leída, ni cuál es la menos leída, ni mucho menos, sino que podamos forjar un espacio de confianza para aprender juntas una práctica ético-política que nos permita comprensiones que el Estado, que el gobierno, no nos va a dar, ¿no? El gobierno no nos va a dar estos marcos para interpretar lo que están haciendo con nosotras, con nosotres y con nuestros cuerpos. Entonces, esa es la agenda de la escuela. Ok, bueno, pues, que las mujeres sigamos en juntanza, que las mujeres sigamos encontrándonos, que sigamos, como tú dices, compartiéndonos los saberes, qué bueno que haya un espacio en el que no solo aquellas que están vinculadas a la universidad o que están vinculadas a procesos de educación formal puedan asistir, sino que incluso justamente esto, ¿no? Los espacios de conversación, el chismerío, muchas veces que odia el patriarcado donde nos han ubicado, pero de donde han surgido, pues, las grandes acciones, digamos, de protesta y de rebeldía, ¿no? Ahora una invitación final para quienes ven la vacuna, para quienes ven las dosis, para quienes leen el desde abajo, en esto que es la agenda de reivindicaciones feministas. Pues, que en la calle es la lucha, compañeras, en la calle es la lucha, nos vemos, pero no nos vemos solamente el 8 y el 25 de noviembre, compañeras, debemos articularnos, no solamente para estos días, sino articularnos realmente, para construir bien saberes, como decía Luz Ángela, pero también la praxis. Entonces, hay que tener una coherencia entre esa teoría y esa práctica feminista, entonces, sigamos articular, articulándonos, manifestándonos, saliendo a las calles desde nuestras diferentes expresiones, desde lo barrial, desde lo popular, desde la academia, jamás olvidemos el lugar, desde donde estamos, desde donde nos enunciamos, quiénes somos, pero esta invitación es a eso, a que sigamos articulando, articulando no solamente para dos fechas, sino articulando para manifestarnos frente a este gobierno feminicida, frente a este Estado que nos oprime, y tenemos casos claros a hoy, un Estado que se levanta en medio de la audiencia de Ginette Bedoya, ¿sí? Entonces, un Estado que nos revictimiza, nos oprime, ¿qué estamos haciendo? Entonces, yo creo que es importante organizarnos, no solamente para salir a las calles, sino también para exigir por nuestros derechos. Entonces, nos vemos en las calles, y sigan leyendo, la vacuna, una dosis. Está muy bien, pues bueno, ustedes coméntenos, qué fue lo bueno, lo malo, lo feo del 8M, compartan este video con sus vecinas, con sus amigas, y recuerden que informarse es el primer paso para la rebeldía. La justicia es para todas las mujeres, mientras sigan existiendo madres que lloren a sus hijas, nosotros saldremos cada año a las calles. A condenar su criminalización y a luchar por la erradicación del machismo. Por el derecho a decidir sobre nuestros amores, a decidir si se quiere ser madre o no. ¡Unidad, sororidad y fuerza! ¡Todas juntas y organizadas!